¿Por qué el rosario ha calado tanto en la iglesia? ¿Qué tiene de especial? ¿Son solo repeticiones? ¿Por qué ha llegado tan lejos? Aquí hay seis razones que lo explican. En primer lugar, por su sencillez. El rosario nació como una oración para que los fieles, que no les era posible orar con los 150 salmos, pudieran hacer una aclamación a Dios. Ya sea porque no tenían acceso a las Sagradas Escrituras, porque era difícil conseguirla, o porque no sabían leer. El rosario podía ser una oración sencilla para que ellos se dirigiesen a Dios. Y esto ayudó a que se propagara muy rápido, sobre todo porque eran oraciones fáciles que se podían memorizar. En segundo lugar, por los frutos que ha generado. Ha ayudado a que muchos alcancen la santidad. Sirve para vencer los vicios, cultivar la pureza, vivir la disciplina y ser más dóciles a las palabras de Jesús. El hecho de que tantos santos los recomienden ya dice mucho. En tercer lugar, la estructura del rosario favorece mucho la oración comunitaria. Por eso es que se utiliza tanto en horas santas, en acciones de grupos, en las familias. Es la oración privilegiada de las familias porque su forma promueve la participación a la vez que ayuda a que todos nos integremos. En cuarto lugar, es práctico. Puedo hacer el rosario donde sea. Puedo llevar el rosario en el bolsillo y sacarlo en cualquier lado. Si no lo tengo a mano, incluso puedo utilizar los dedos para contar las Ave Marías y llevar los misterios. A mí, por ejemplo, me encanta hacerlo cuando estoy en salas de espera o cuando salgo a correr. Eso me ayuda mucho. Y el hecho de que el rosario sea tan fácil de llevar promueve a que podamos hacerlo con mayor frecuencia. En quinto lugar, es un resumen precioso de todo el Evangelio. Vemos con María los misterios más importantes de la vida de Jesús. Nos ayuda a comprender mejor aquellos episodios que marcaron un antes y un después en la vida y misión de Cristo. Y tratamos de mirarlo con los ojos que los vio María. Tratando también nosotros de guardar todo como ella en nuestro corazón. En sexto lugar, es una oración profunda porque ayuda a que nosotros nos adentremos más en estos misterios. Y en vez de ser repetitiva, es una oración contemplativa. Porque miramos no solamente con la vista, sino que tratamos de mirar con el corazón y de experimentar lo que Cristo vivió a la luz de lo que la Virgen María nos está inspirando. Es una escuela entonces para profundizar en Dios que no debemos desaprovechar. Cultivemos más nuestra devoción hacia el rosario y veremos cómo también crecerá nuestra fe y nuestra fidelidad al Señor. Déjame saber si tú haces esta oración, qué frutos ha dado en tu vida o qué dificultades son las que más se te presentan al momento de hacer oración con el rosario.